Te conozco. Yo te conozco. Tú eres el que me salvó la vida. Por favor, seas quien sea, necesito que me ayudes. Me han dicho que siempre te dices la verdad, que nunca mientes. Por favor, te suplico que me digas si has visto una mujer. Se llaman a Cristina. Dime. ¿La has visto? Sé que tú no mientes, necesito que me digas la verdad. Te lo suplico, por favor. Ella es muy importante para mí. ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina, mi amor! ¡Ana Cristina, mi amor! ¡Ana Cristina! ¿Por qué no te puedo encontrar? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí estoy, mi amor. Muy cerca de ti. Pero no puedes saberlo. No debes saberlo. Por favor, Dios mío. Por favor, ya. Haz que Octavio se convenza de que nunca me va a encontrar. Tú sabes que hago este sacrificio por Fernandito. Todo. Todo lo estoy haciendo por su hijo. Yo quiero que... él crezca feliz al lado de su padre. Señor. Señor, por favor, te lo suplico. Que Octavio se dedique a su hijo y a mí. A mí que me olvide para siempre. Por favor. Octavio. Mi amor. Por favor, ya vete. Vete y no me busques más. No puedo estar a tu lado. Compréndelo. ¿Te ofrecí algo, hermano? Adelante. Vení a ver si no se le ofrece nada, hermano. Gracias, gracias, hermano. Estoy bien. Estoy bien, gracias. Aunque... Es con referencia al fraile ese tan misterioso. El... el que nunca habla y siempre me está evadiendo. Pues, ¿qué pasa con él? Ese fraile... entró cuando me estaba bañando. Además, estoy seguro que me estaba observando. Por favor, hermano. Eso... Eso no puede ser posible, ¿eh? Yo creo que son figuraciones suyas. Le digo... Ay, veo que ya terminó de bañarse. ¿Se le ofrece algo más? No. No, no, gracias. Gracias. Por nada, hermano. Con permiso. ¿Ha sabido algo de su esposa? No. No. No, nada todavía. Pero no pierdo la esperanza. No acepto que haya muerto. No lo voy a aceptar. Ana Cristina está viva. Y yo la voy a encontrar. La voy a encontrar. No pude evitar entrar a la celda de Octavio. Yo lo amo. Fue algo más fuerte que yo. Hiciste mal. Sí, sí. Tienes que ser más prudente si no quieres que Octavio se entere que estás escondiéndote aquí. Sí. Tienes razón, hermano. No lo volveré a hacer. Ánimas. ¿Qué haces aquí? Vengo a que me digas qué es lo que quieres con eso de las vacunas. Adelante. Hermano, le traigo muy buenas noticias. Apareció la Cristina. No, hermano. Es otra clase de noticias. ¿De qué se trata? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tú la vida de cuántos niños podemos salvar? No lo creo. Ánimas, debes creerme. Yo te estoy diciendo la verdad. Ánimas, por favor, ayúdame a convencer a la gente para que vacune a sus hijos. Es muy importante. No. Ya te dije que conmigo no cuentas para eso. ¿A dónde vas? A quitar las trampas que dejan los cazadores en el monte. Los animalitos no deben morir por el deseo de sus infelices. Que nomás matan por matar. Yo voy contigo. Déjame ir contigo. Yo sé que te puedo convencer. Por favor, déjame acompañarte para seguir platicando. No puedes ir con esa ropa. ¿Por qué? Ese hábito no te va a permitir caminar por el monte. Es por esto. Espérame aquí. No metaslo. Ana Cristina, pensé que ya estabas dormida. No. Tengo que hablar con el abad. ¿Estará en su celda? Sí, ahí está. Bueno, gracias, hermano. ¿A dónde fue Ana Cristina con tanta prisa? ¿Fue a la celda del abad? ¿Del abad? No. Ella no puede ir ahí. Hay que detenerla. Fue un tonto el pensar mal de mi tío. Mi tío Fernando fue un hombre que siempre me quiso. Nunca. Nunca hizo nada para dañarme. Efectivamente, fuiste un incrédulo. Pero lo importante es que lo reconoces y que estás arrepentido. Fue muy injusto, padre. Muy ingrato. Pero además, mi soberbia y mis celos causaron mucho dolor a la gente que quiero. Empezando por Ana Cristina, que ofendí cuantas veces se me ocurrió y... Y a pesar de que la amaba con toda mi alma. Los errores siempre se pagan. Ahora estás pagando con dolor y desesperación. No es cierto. Mi felicidad fue tan corta. Fue un soplo. Permití que Frida me apartara de Cristina. Se está en el camino del cambio. Cuando se reconoce estar equivocado. Y tú ya empezaste ese camino. Mi mayor deseo es encontrarla, padre. Necesito encontrarla. No sé decirme una y mil veces que la amo. Y no puedo vivir sin ella. Padre, por eso quiero pedirle que me permita quedarme unos días más. Quiero estar cerca de Dios. Pero además tengo un presentimiento. Hay algo... Hay algo dentro de mí que me previene. Algo que me dicen aquí. Aquí en este santo lugar. Yo voy a encontrar una señal para encontrar a Cristina. Eso es todo lo que anhela mi corazón. Volver a verla. Volver a ver a Cristina. No. ¡No! ¡Vamos! Yo te quiero, yo te adoro, mi vida se ha hecho un pedazo Como la espuma del mar que se va y se pierde en el olvido Se ha perdido tu amor